Bueno, hoy vamos a ver el KLA. La fórmula, bueno, existen múltiples fórmulas para calcular el KLA de muchos autores. La mayoría más o menos coinciden en que es la potencia que estás gastando al agitar entre el volumen de aereación elevado a cierta potencia más el volumen aereado, el BS. Este, pues la mayoría son así, igual PG es la potencia gaseosa. Cuánta potencia estás gastando al agitar, bueno, perdón, al introducir gas en el biorreactor, entre el volumen del biorreactor elevado a cierta potencia. Y bueno, aquí hay para distintos impulsores, distintos volúmenes. Y bueno, la mayoría coincide en eso, de que tienes que involucrar la potencia, el volumen o el volumen gaseoso. A mí en lo particular no me gusta trabajar parámetros absolutos como la potencia o el volumen gaseoso porque cambian mucho de un biorreactor a otro, obviamente, y son difícilmente escalables. En cambio, en 1998, Volman-Lehmann propusieron esta fórmula para calcular el KLA, donde no estás trabajando parámetros absolutos, sino relativos completamente. O sea, que llegan a ser, de cierto modo, se pueden considerar casi adimensionales. De hecho, lo óptimo es que los llegues a calcular de manera adimensional. Hoy tenemos un poquito más de esto. Estos no son adimensionales para nada, pero sí son bastante generales para la mayoría de los biorreactores. De hecho, la mayoría de los biorreactores coinciden en que los volúmenes, los BBMs, o volúmenes por minuto, volúmenes de aire por minuto, lo manejes entre 1 y 3. Aunque 3 tampoco es el máximo, si aéreas más, si metes más aire, tampoco se van a morir las células. De hecho, he visto incluso hasta 5 BBMs, ya es muchísimo, hace mucha espuma o empieza a salpicar, pero es el líquido, pero se puede llegar a manejar. Este no hay tanto problema. Las revoluciones por minuto, estas sí son muy subjetivas. Estas dependen mucho del biorreactor que se está trabajando. Yo creo que antes de seguir, valdría la pena adentrarnos un poquito más en esto. Bueno, no, ¿para qué? Bueno, sí, lo voy a hacer aquí y luego lo pego en el documento. Este no, pero entonces en vez no, mejor una tabla. Mejor se los pongo en forma de tabla. Esta información, sí es cierto, aunque la he escrito muchas veces en el pizarrón, nunca la he escrito, este... Nunca la había escrito ahorita en la era de las clases digitales y sí hacía falta. Cuando estás trabajando volúmenes muy pequeños. Volumen. Este, lo que utilizas como... Bueno, sí, lo que utilizas como biorreactor. Lo que utilizas como biorreactor y las revoluciones por minuto recomendadas o por lo menos el rango. Por lo menos un rango ahí, este... Revoluciones por minuto. Entonces, primero lo primero, los micro cultivos. Bueno, esto sería, sí, sería descripción. Un microcultivo. Este... Pues sí, en un microcultivo de micro... Microplaca de 96 pozos. O sea, algo muy, muy pequeño. Este, el volumen que estás trabajando ahí, aproximadamente, estamos hablando de 200, 200, este, microlitros. Entonces, el biorreactor puede ser este tubo, tubo de PCR o microplaca. Lo que estás utilizando, pero como ya les dije, es más como la microplaca. Este, las revoluciones que puedes estar trabajando aquí, normalmente son muy altas. Estamos hablando de unas mil, a unas, este, no sé, lo he visto hasta 1800 revoluciones por minuto. En realidad, la agitación... El tipo de agitación es este... ¿Cómo se puede decir cuando, cuando, bueno, en agitador, agitadora. Es en una agitadora. No es este, no es mecánica ni de otro tipo. Ahorita vemos algunos otros. Otro es que puede hacer este microcultivo. Microcultivo. A, de, de, de placa de noventa, de veinticuatro pozos. Ya estás hablando de volúmenes más grandes. Estás hablando aproximadamente de un mililitro, de un mililitro, este, de, de cultivo. También, este... Este estuvo. Eppendorf, este, aproximadamente, de, pues sí, de los tubos Eppendorf clásicos. También las revoluciones que es, o, tuvo Eppendorf o la microplaca. O la microplaca. Este, los volúmenes de agitación son más o menos similares. Yo creo que el, yo creo que el mínimo estaría, no sé, unos 800. Y este, unos mil seiscientos, mil quinientos, algo así. Todavía los he visto. Y también la agitación se da por medio de agitadora. Ya, ya escalando esto, ya siguen tubos. Tubos de ensayo. Este, aquí pueden, puedes usar tubo o micro matraz. También las llegan a ser en, en micro matraz. El volumen que estamos hablando puede ser de uno a... No, pues, bueno, sí, de uno a tres mililitros. De uno a tres mililitros. Y ya la, la velocidad baja muchísimo. Estamos hablando, no sé, de unos, este... Cuando estuvo individual. Desde unos ochenta hasta trescientos, yo he visto. Sin problemas. Trescientos, no tres mil, trescientos. Y también normalmente es en agitadora. Este, si ya estamos hablando de un volumen un poquito más grande. Como de... De tres a cinco mililitros. Este es tubo, tubo de ensayo. Este es tubo de ensayo. Aquí es, aquí sigue, sigue tubo. Falcon. Tuvo Falcon. O micro matraz. O micro matraz. Eso depende de, ahora sí, del, de las características de, de tu laboratorio y eso. Este, las revoluciones mínimas para esto, pues yo creo que andan muy cerca. Como unos ochenta, pero, no, yo creo que incluso hasta menos, unas cincuenta. Pero, este, estas si bajan mucho. Yo creo que no, bueno, no tanto, unos doscientos cincuenta, algo así. Y también normalmente ya es, se hace con agitadora. Cuando se hace de diez a, de cinco a diez. También. Yo creo que también, más o menos algo así. Nada más que estas, yo ya no las recomiendo tan altas. Aquí yo creo que unas doscientas máximo. Máximo. Ay, ¿por qué? Ándale pues. Me lo cambió a fecha. De cinco a diez mililitros. Ya más de diez mililitros. Ya estás hablando completamente de, de matraz. Normalmente. No sé, de diez a cincuenta. Incluso hay quien lo hace todavía en, tuvo Falcon, pero. Matraz, revoluciones por minuto. Pues, más o menos, estamos hablando casi de las mismas. Siguiendo con matraz. Yo creo que unas. De unos cien. A quinientos. Ah, bueno. Aquí ya, ya empezamos con otras cosas. El, el matraz que utilizarías aquí. Para trabajar. Esto iría aproximadamente. Desde. Si vas a trabajar. Para, para la máxima. Para la velocidad máxima. Yo les recomiendo que utilices. El de mayor volumen. Que sería aproximadamente de. Mmm. Doscientos cincuenta mililitros. Y si vas a trabajar con la, con la velocidad mínima. Con la velocidad mínima. Entonces. Puedes trabajar uno de cien. Estos otros. Estos. 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 Marían poco. Estos. Yo creo que seguimos como en cincuenta. Estos. Yo creo que ya le bajamos un poquito. Unoscientos cincuenta revoluciones por minuto. Si vas a trabajar, digamos. Quinientos. Quinientos mililitros. Quinientos mililitros. En. En un matraz. Yo creo que ya el matraz. Tiene que ser aproximadamente. Este. De. Matraz especial. Matraz de cultivo. Ya ves que. Ya ven que hay matraces Erler-Meyer. Y hay otros más. Más. Toscos. Que son los matraces de cultivo. A ver si salen. Matraces de cultivo. Pues más o menos. El Erler-Meyer. Se puede decir que es un poquito más flaquito. Y el matraz de cultivo. Es un poco más amplio. Precisamente para que permita la. La agitación. Con la formación de vórtex mínimo. Porque aquí al momento de que agitas. El vórtex se levanta mucho. Porque este prácticamente es un matraz. Este. Un matraz Erler-Meyer. Este. También si usas matraz. Matraz con bafles. Esto se llama matraz bafleado. Con bafles. La velocidad tiene que bajar muchísimo. Porque salpica. Salpica. Ay. No hay de los que son más. Son más toscos. Son mucho. A este. 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 Este es. Este es especial para cultivos. De alta velocidad. Aquí sí. Este. Precisamente por la misma forma que tiene. Se. Cuando ya está. Y cuando de verdad. La fuerza centrípeta es tan alta. Que esto queda vacío. Aquí. Aquí se produce vacío. Por la fuerza centrípeta. Y se forma un canal así bien bonito. Igual acá. Del otro lado. Este. Cuando lo ves así en corte. Se ve. Se ve hermoso esto. No ves nada aquí. En este no puedes llegar a esas velocidades. Porque se tira. Este. 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 Si es matraz de cultivo, estás hablando de una velocidad máxima, ya sería con un matraz de dos litros. Para una velocidad máxima, matraz de dos litros, para una velocidad mínima, pues yo creo que uno de un litro larmas. Uno de un litro larmas. Y aquí sí puedes aumentar mucho las velocidades. Yo he visto hasta de 350 revolucías por minuto y también en agitadora. Este, aquí también depende porque hay unos que ya, aquí ya los he visto que los cambian. Puede ser agitadora o con este magneto para no ponerle mosca o agitación magnética. Este, ¿qué más? Ya estamos hablando de litros. Ya cuando estamos, incluso ya cuando estamos hablando aquí de volumen, por ejemplo. Biorreactor. Ya estamos hablando, por ejemplo, uno de 0.5 litros. Si hay de ese volumen, este, pues así, biorreactor. Un biorreactor. Las revoluciones, pues más o menos andan cerca de estas. Y la agitación es mecánica. Ya, ya para estos volúmenes, seguimos con biorreactor. Yo creo que ya de un litro. De hecho, de hecho, estos prácticamente son combinados. También biorreactor. Estas, más o menos, las manejamos igual. Esta, pues la bajamos un poquito. He visto biorreactores hasta de 800 revoluciones por minuto. Pero yo así como que, qué bárbaros. O sea, ya es, ya se me hace una exageración. 800 revoluciones por minuto. Yo digo que están haciendo licuado de células. Igual, este, pues ya de aquí en adelante serían puros biorreactores. Bueno, así ya. Puros biorreactores. Yo creo que la mínima la mantenemos más o menos igual. Para tres litros. Como es con paletas. Yo creo que si la bajamos a 250. Va a ser mecánica de aquí en adelante. De hecho, es mecánica. Y aereación. Bueno, más, más nice el nombre. No es, no es aireación. Es neumática. Mecánica y neumática. Igual, entonces, no sé, unas velocidades de. A ver qué, cinco litros. Unos cinco litros. De cinco litros. Yo creo que todavía estamos. Bajan poco. Diez litros. El de diez litros. Como en cuánto estaban. Pues sí, yo creo que siguen bajando, pero muy poco. El de veinte litros. No, no, no. Veinte litros. Pues yo creo que unos 150. Y así te vas. Si hay litros. Yo creo que estas. Yo creo que esto ya lo puedes. Ya la puedes manejar más abajo. Incluso hasta diez. Veinte litros. Veinte litros. 150 es mucho. No, 120. Así como súper máximo. Así como el máximo máximo. No sé, ¿qué seguiría? 250 litros. 0.5 metros cúbicos. Un metro cúbico. Diez metros cúbicos. Y cien metros cúbicos. Es lo más que he sabido que existe. Bueno, que he sabido que he tenido informes de que existe. Este ya estás hablando como desde 0.1. 0.1 revoluciones por minuto hasta. Yo creo que el máximo son como dos. Revoluciones por minuto. De este sería, no sé, una cinco. Diez. 50. Y una cien. Y para que más o menos vaya acorde. Este sería 0.5. Una. Cinco. Diez. Algo así. Entonces, moraleja. Entre más grande es el, es el biorreactor. Como más grandes son las paletas y todo eso. Este, también no se pueden alcanzar velocidades muy altas de agitación. Este, las aspas giran muy lento normalmente. No puedes hacer, no puedes hacer agitación tan rápido aquí. Pero más o menos andan por estos rangos. Así en general, por si no tienen, por si no tenían una idea. Este, como manual general, les da muy buena aproximación. Este, obviamente varía mucho de acuerdo al modelo y lo que vayan a querer obtener y todo eso. Si vas a manejar espumas, no, 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 no quieres espumas, etcétera. Esta, esta linda listita. Se las puedo, pues sí, vamos a ver cómo se copia en Word. A ver si se copia en Word. Si no, les mando el Word, el Excel, Control C. Control V. Por eso digo que no la pego ahorita. Voy a tener que editarla mucho. No, voy a tener que editarla mucho. Entonces, nomás la guardo así y ahorita se las comparto. Profe, ¿por qué no la pega como imagen? Así, pues es más fácil. Bueno, sí, me gusta la idea. Voy a quedar un poco larga para que se alcancen a ver las letras. O hago más grandes estos. A ver si lo baja. No, no lo baja. No, no baja las letras. Es que tiene que ponerle ahí en el de ajustar texto, creo. Ah, sí cabe, sí cabe todo en una misma imagen. Ya nada más reduzco un poquito el zoom. Ahí está. Faltas tú. Y tú te puedes recortar más. Y tú también. Y ya. Vamos a ponerle esto para que parezca otra cosa. Ahí está. Vamos a ponerle en forma de. Ahí está. Ya se ve más nice. Ahí está. No voy a encontrarlo porque todo el día he estado sacando fotos. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahorita les envío los dos este al. Al. Claro, tanto en la imagen como el. Por si lo quieren editar. Ya si le quieren poner datos más reales. Este es sobre todo este del de 100 metros cúbicos. Lo tengo. Lo tengo por dos ex alumnas que han trabajado con un. Con el único que yo conozco de 100 metros cúbicos que está aquí en el DF. Bueno, de hecho, creo que yo creo que en México. Y está ahí por este. Por general. Naya. Ese bioreactor gigante. De hecho, ya de hecho me dijeron que la primera vez que se metieron este para inspeccionarlo. Su pánico era quedar encerradas esto porque si está medio claustrofóbico el asunto. Todo eso es de acero inoxidable y si da. Si da medio estar ahí. Pero bueno, entonces este. Continuamos. Entonces las revoluciones pues varían mucho. Varían mucho, mucho, mucho. Y de hecho todos estos. Todos estos. Si tú les metes a aireación. Que realmente la aireación casi casi. La cuentas nada más de aquí para abajo. Este. Lo mínimo que manejas es uno. Lo máximo que manejas sería como tres. Normalmente. Entonces está bien. De hecho, vuelvan lema. Hicieron en su artículo. Ellos trabajan. Y lo hacen con matraz. Hacen cultivos en matraz. Yo creo que es como de medio. No, de 200 mililitros. Bueno, sí. Es este exactamente. Aquí entra en este rango. Y llegaron a trabajar hasta 800 revoluciones por minuto. Sí, ya 800 ya vieron así como que no. Este no. Definitivamente no les convenía. Este. Pero bueno, es el rango que trabajaron. Y lo compararon con el biorreactor. Y lo que me gustó es que precisamente al hacer. Al hacer esto casi adimensional. Esto todavía no es adimensional. Se veía muy bien. Este. Y bueno. Uy, yo creo que lo bajo. Y bueno, entonces quedaba de esta manera. Este. Aquí vemos el KLA. De qué es la velocidad de transferencia de oxígeno. Y aquí vemos el producto de la velocidad de agitación por la velocidad de aeración. La velocidad de agitación en revoluciones por minuto. Y la velocidad de aeración de metros cúbicos. Metros cúbicos de aire por hora entre los metros cúbicos del biorreactor. Y entonces, este producto aquí, bueno, es muy grande. Los que menos da es de mil, mil, dos mil, tres mil. De hecho, como logran ver, la escala es exponencial. Y vieron que también aquí la, bueno, perdón, la escala es logarítmica. También aquí la escala también es logarítmica. Y vieron más o menos así. O sea, que realmente se comporta esto, este. Con esta, con esta ecuación muy bien. Bueno, vaya, los coeficientes de correlación son prácticamente de uno. Ya dibujados, se ven así. Es que aquí casi no los dibujan y ahí están las intersecciones. Y es lo que, es lo que ellos observan. Y bueno, entonces, de aquí en adelante, vamos a trabajar esta fórmula. Para calcular el KLA. Y les vamos a, les voy a dar cómo se calcula esto. Y hay otra fórmula, que es la de Volman-Lema extendida. Ahorita todavía no vemos solubilidad de gases. Pero vamos a pasarnos a la fórmula de Volman-Lema. Esta es la fórmula de Volman-Lema, tomándolo ya extendido. Entonces, aquí es el flujo o el volumen de aeración. Cualquiera de los, ahorita vamos a ver la diferencia de ellos. Este, que trabajes elevado a la beta. El, bueno, más bien es el flujo entre el volumen. O sea, los BBMs. Pero es que no necesariamente esos son BBMs. Lo vamos a ver ahorita sobre, no ahorita, pero sí lo vamos a ver sobre la marcha. La diferencia que hay en esto con los BBMs. Estos son en la agitación. Y más, más que trabajar con, con las revoluciones por minuto. Trabajan con el Grashoff, cuando no hay agitación. O con el Reynolds, cuando sí, sí la hay. Y esto elevado a una potencia que vamos a llamar gamma. Y también algún parámetro muy importante que se les fue originalmente a ellos, que es, que se puede, que se puede extender a todas las lagunas y bioreactores. Es el área, el área de contacto con el aire, que es normalmente el área superficial, entre la profundidad de líquido al cuadrado. Este sí es completamente adimensional, metros cuadrados entre metros cuadrados. Y todo esto elevado a la gama minúscula, a la delta minúscula, delta minúscula. Entonces, este, este sí es adimensional. Este también es adimensional. Y este es casi adimensional. Entonces, esta fórmula del KLA es mucho más universal que las otras que no contemplan el área de, el área de, de transferencia de oxígeno hacia, en la superficie. Entonces, con esto, tú ya puedes ver a, pues más o menos a grosso modo, que, que la transferencia de oxígeno desciende conforme, conforme aumenta la profundidad de líquido al cuadrado. Y aumenta de manera lineal al área de contacto y esto, pero esto es, bueno, esto es lo que también te expresa el KLA. Y vamos a, entonces, trabajar con estos. Entonces, ¿qué, qué es lo que yo les recomiendo? Que cuando tengan un bioreactor y, pues, y es en la medida posible caracterizarlo, hay que, hay que conseguir lo más pronto posible los parámetros alfa, beta y gamma. Ahora, ¿de qué, de qué depende cada uno de ellos? Bueno, pues, yo creo que aquí sí este, aquí sí valdría la pena, redundar un poco más. Parámetros. No, bueno, ¿cuáles parámetros? Las constantes. ¿Qué se llaman parámetros? Son constantes, constantes de, del KLA. Ahorita le modificamos. Entonces, las constantes, las constantes dependen de varios factores. De varios factores, dos puntos. Entonces, este, yo creo que primero aquí lo pongo alfa. Ahí está. A ver si ya con eso no me la, no me la cambia. Es que la pongo en minúsculas y cuando doy el salto, pues, me la pone en mayúsculas. Ahí está. Creo que ya no va a cambiar. Entonces, alfa depende de la forma del biorreactor. Este, cantidad de bafles. Cantidad de bafles. Forma de los bafles. Forma. Y dimensiones de los bafles. Este. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, también, también depende. Depende de la presencia de fases. De fases o partículas. Este, cuando, cuando estoy hablando de fases, por ejemplo, cuando hay, este, fase lipídica. Por ejemplo, en algunos, en algunos cultivos es muy común hablar de aceite de coco como sustrato. Entonces, el aceite de coco, al ser lipofílico, atrapa mucho más fácil. El oxígeno es mucho más soluble en el aceite de coco que en el agua. De hecho, es como 40 veces más soluble aquí que en el agua. Entonces, primero se solubiliza aquí en el aceite y pasa al agua. Y es más, y esta tasa de transferencia es más alta que pasar, pasar el oxígeno directamente al agua. Fase lipídica como aceite de coco o, este, también nos, se vale. Se vale que a veces les ponen aceite mineral o parafina como antiespumantes. Es muy raro hacerlo en industrias, este, sobre todo si es para la alimentación, pero, pero sí se llegan a encontrar estas cosas. Este, las, la parafina lo pongo así porque hay veces que sí llega a fundir dentro del bioreactor. Hay parafinas de bajo punto de fusión que las utilizan como antiespumantes, precisamente. Las partículas también, entonces, dependiendo del tipo de parafina que uses, este, pueden, pueden ser, este, partículas. Partículas, hay bioreactores que tienen también con, este, con, con esferas de, pues, no son de vidrio, son de, son de resina, no se llaman resina. Son, son arcillas, son arcillas, para aumentar el área, el área de, de transferencia de oxígeno y darles un sustrato de la manera física para que se unan las células. Esferas, esferas de arcilla y, y sustratos no solubles, este, como, como, ay, vamos a abrir otro, otro corchete, como, almidones, almidones, este, maltodextrinas. Maltodextrinas, celulosas. Y, bueno, creo que ya me, ya me entendieron a qué me refiero con no solubles. O sea, se pueden, se pueden utilizar como fuente de carbono y energía, pero no son solubles. Celulasas, celulosas, etcétera. Este, más o menos de esos parámetros depende alfa. ¿De qué, de qué depende beta? Beta, como se refiere a la aeración, depende de la forma del difusor, del difusor y de su tipo. Entonces, ¿qué tipos de difusores hay? ¿Qué tipos de difusores de oxígeno hay? Hay de, a ver, díganme, díganme. ¿De membrana? Ajá. Este, 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 ¿cómo se llama? Este, ¿cómo se llama? Ay, no se ve. Esta es piedra porosa. Piedra porosa, placa perforada. Estos son de placa perforada. No, esta es membrana. Esta es membrana. Este, esta, este, placa perforada, tubo perforado. Los más chafas, obviamente, son este, de tubo perforado. Luego los de placa perforada. Este, luego los de piedra porosa. Luego los de piedra porosa. Y los más nice son los de membrana. Este, pero bueno. Entonces, depende del, de la forma de difusor y del tipo. Entonces, aquí ponemos este, blablabla, blablabla. Este, placa perforada. Los de piedra porosa son como los de pecera. Sí, pero también se usan en algunos bioreactores. Obviamente no los más nice, pero es que depende que esté sembrando. Porque si estás cultivando microalgas, se vale placa perforada. O sea, se usa membrana, placa perforada, de todo. Las microalgas son muy nobles en algunos aspectos. Los de membrana, pues ya para bacterias. Ya algo más nice, ¿no? Este, este, ¿qué? Piedra porosa.